Mierda 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 Pensaba en ti y me rompe el corazón Creo que esta vez no hay remedio No sé si estás conmigo por amor O si soy solo tu trofeo Pero aquí ya voy de nuevo Yo sé que herirme no fue con tensión, no Yo sé que no No eres sincero al cien por ciento Sé que sin ti yo estaré bien, no me creo que no Mierda en la mía, mierda en la puerta Sabes hacer lo mejor Yo ya no puedo decir Te quiero Mienteme, miénteme voy Mañana será mejor Si no me dices Te quiero Te quiero Te quiero Mentira es lo que haces mejor Yo aprendí a ti pasártelo Y después que tú estabas me di cuenta Que no hay vuelta No sé quién te hizo pensar que tú era un matador Si no sabes ni perdí perdón Pero aquí ya voy de nuevo ¿Qué sentí yo estaré bien, miénteme, miénteme, miénteme voy Sabes hacer lo mejor Que hoy no puedo decir Yo ya no puedo decir No me puedo decir No me puedo decir No me puedo decir Mienteme, miénteme voy Mañana será mejor Si no me dices Que le quiero Pensar en ti me rompe el corazón Y eso es que yo por ti moría Aunque mi almohada esté vacía No quiero lágrimas por ti Miénteme, miénteme por Sabes el sueño y por Y yo ya no puedo decir Miénteme, miénteme por Si no me dices Miénteme, miénteme por Miénteme, miénteme por Miénteme, miénteme por Miénteme, miénteme por